Quiero casarme con Cristian el día que la liberan. Las relaciones de pareja son complejas. ¿Cuántos años tiene? Ah, 27. Porque, como dicen... Yo tengo 51. ¡Ah! El amor no entiende de razones. Es mi vida. Y si quiero estar con ella, voy a hacer lo que tenga que hacer. Ni de crímenes. Robo a mano armada. Ni de condenas. Estuve encerrado 12 años. Ni de nada. Bueno, voy a hacer lo mío. Hasta luego, chicos. El amor después de prisión. En TLC. ¡Gracias!